26 años, sí, 26 años tuvimos que esperar para el regreso de los Battletoads al mundo de los videojuegos. Sí, bueno, tuvieron una aparición en Killer Instinct y también en Shovel Knight, pero pues eso no cuenta como un juego de los Battletoads. De la mano de D.L.A.L.A. Studios, Rare y Xbox Game Studios, 2020 es el año en el que estos personajes tan emblemáticos en la industria de los videojuegos regresan pues para tratar de complacer a los jugadores de antaño y también a quienes pues no conocieron nunca a los Battletoads. O sea, 26 años, imagínense, yo tenía 4 cuando salieron por primera vez. De la mano de D.L.A.L.A., Rare y Xbox Game Studios, 2020 es el año en el que los Battletoads por fin pues regresan para tratar de complacer a los jugadores de la vieja escuela que tanto disfrutaron de esos juegos ya hace más de 30 años casi y también a los nuevos que no conocen a estos personajes. O sea, y lo vuelvo a repetir, o sea, en 26 años cuántas generaciones de jugadores han nacido que nunca han visto a los Battletoads y esta es la primera vez que van a experimentar una experiencia acerca de pues esta franquicia. Con un nuevo estilo gráfico mucho más caricaturesco y un poco más adaptado a lo que están buscando en esta actualidad llegan los Battletoads en una entrega completamente nueva para Xbox y PC. ¿Será que esta entrega se gana un lugar dentro del corazón de los jugadores de antaño que tanto disfrutaron de estos clásicos beat'em ups o lo dejarán por un lado? ¿Realmente estamos listos para un nuevo Battletoads? Ni siquiera la pregunta es listo, ¿realmente esperábamos un nuevo Battletoads? Descúbranlo en este BroDBG Review. Antes de empezar a hablar de esta nueva entrega en 2020, pues vamos desglosando un poquito de qué se trata Battletoads y cuál es el trasfondo que tiene esta franquicia. Battletoads nació por ahí de 1991 como un beat'em up de acción, con plataformas, un poco de chistes, personajes que trataban de ser la competencia de las tortugas ninja. Obviamente no cumplieron ese último objetivo de competirle a las tortugas ninja, pero sí se ganaron el corazón de muchos de los jugadores que disfrutaron de esa primera entrega en el Nintendo Entertainment System. Tanto fue así que esos 13 niveles se convirtieron en los corajes más grandes que hubo en las casas de los niños hace mucho tiempo porque está hasta catalogado como uno de los juegos más difíciles que se han inventado. O sea, imagínense Battletoads qué significaba para la época. Durante los siguientes años vimos cómo la franquicia llegó a otras consolas con adaptaciones en Game Boy, también lo vimos en Super Nintendo y al final la última entrega que tuvimos fue en Arcade. Por cierto, si ustedes quieren disfrutar de este juego de Arcade que salió por ahí del 94 o quieren disfrutar del Battletoads original, los pueden jugar en la Red Replay que está disponible en su Xbox One. A lo largo de estos años vimos cómo el juego fue evolucionando poco a poco. Al principio era un beat'em up un poco más sencillo, lleno de esta dificultad. Luego vimos unos crossovers con los personajes de Double Dragon. Vimos también cómo cada uno de los sapos fue tomando su propia personalidad dentro de la historia y también cómo Dark Queen se estableció como esta villana legendaria para los Battletoads. Seguramente muchos tendrán memorias acerca del Turbo Tunnel, de estos niveles de plataformas donde tenemos que movernos rapidísimo para avanzar y no morir, o de algunos de los jefes que estaban en estos juegos clásicos. Y fue así como 26 años después la gente de Xbox decidió revivir este juego en un nuevo título que se ve un poco más adaptado a nuestra realidad actual. Es ahí donde comienza la historia de esta nueva entrega de los Battletoads donde justamente pasaron 26 años, nuestros queridos sapos estuvieron atrapados en un búnker donde vivieron una realidad virtual o una donde todo el tiempo estaban peleando y todo el tiempo ganaban hasta que los encuentran porque van a construir algo en donde esté ese búnker y le dicen No chavos, pues ustedes ya pasaron a la historia. Con el fin de recuperar sus vidas, pues estos personajes intentan regresar al mundo normal y tener trabajos normales, pero se dan cuenta de que simplemente no. Ellos están hechos para estar por toda la galaxia, combatir con enemigos y sobre todo pues a ver qué pasó con la Dark Queen. Este personaje que durante mucho tiempo fue como esta villana increíble para esta entrega pues también fue borrada de la existencia y por unos tipos que simplemente llegaron a conquistar el universo. Es así como estos personajes hacen una alianza para salvar a la galaxia con sus propios términos de risas, bromas, sarcasmo, chistes malos e incluso algunos discursos que poco a poco seguirán dando cuenta cuando jueguen Battletoads. Seguramente muchos de ustedes cuando vieron la presentación durante E3 ya hace un año pues notaron pues quejas de que el diseño de los personajes y de cómo se veían. A mí en lo personal me agrada cómo se ven, me agrada como ese estilo que parece dibujado a mano. Yo sé, yo sé que ahorita hay un gran debate entre los que hablan de que las caricaturas se están haciendo muy sencillas y que la animación ya no es la misma pero creo que Battletoads sí se presta para este tipo de animación aunque tiene ciertos detalles. Se hablaba de que iban a ser como un tema muy burdo pero realmente el discurso y como el diálogo, los diálogos que tiene el juego son bastante bien elaborados. De hecho hay algunas autorreferencias que a Rare le encanta hacer autorreferencias dentro de sus juegos, burlarse de ellos mismos, crítica hasta cierto punto social de algunos temas, sobre todo con Dark Queen. También estos personajes tienen como esta tendencia a pues siempre querer ser héroes pero realmente pues a veces no lo son. Se siente como si estos Battletoads hubieran hecho un poco más viejos, o sea viejos mentalmente, pero al mismo tiempo no pierden ese humor característico que los tiene y olvídense de la serie animada, ese piloto que existe por ahí que fue muy malo. Para esta ocasión decidieron ajustar las mecánicas del juego en algo un poco menos elaborado que antes, o sea si ustedes recuerdan en la entrega original teníamos estos niveles como en isométrico y también en horizontal donde había muchas escenas de acción donde teníamos que saltar de un lugar a otro para no morir. En esta ocasión el juego está dividido como en varios modos de juego entonces los iremos explicando poco a poco. Esto no quiere decir que sea malo aunque tiene también sus puntos débiles. Mucha de la acción está enfocada en este beat'em up donde podemos usar a los tres apos y ir avanzando como en estos niveles que no tienen mucha verticalidad, todos son planos y simplemente cambian los fondos. Esto a lo mejor puede ser parte de mi queja porque antes teníamos un poquito más de elaboración dentro del diseño de niveles. Eso sí, la acción aquí se siente bastante, bastante fluida. Nosotros que tuvimos la oportunidad de probar el juego el año pasado durante E3 hablábamos de que se sentía lento y a veces un poco torpe. Ya para esta entrega final o esta entrega que todos ustedes van a disfrutar pues se siente bastante bien, se siente muy rápido e incluso pues sí le agregaron el corridito que antes no había... Bueno, ahorita explicamos cómo funciona el corridito porque también es un relajo. Dentro de estos escenarios de acción y de beat'em up podemos usar a Rush, a Pimple y a Seeds los tres clásicos Battletoads que siempre nos han acompañado en esta aventura. Cada uno tiene diferentes habilidades porque sí, sí son diferentes. Por ejemplo, Pimple es el más pesado, pero pega durísimo, pero es muy lento. Seeds es un poco más dinámico y es más rápido pero creo que sus golpes son más débiles. Y Rush es como una especie de nivel intermedio, ya saben el que tiene los lentes. Entonces ahí ustedes pueden elegir a cuál utilizar. Si están jugando solos pueden ir cambiando entre ellos mientras avanzan o si juegan con otros dos amigos pues cada uno escoge un Battletoad. Como lo dijimos, cada uno de estos personajes tiene como sus propios combos o como sus propias habilidades. Por ejemplo, Rush sigue teniendo este piezote con el... Antes era una botota, ahora es un piezote que hasta tiene una uña mal cortada. Tiene un ataque donde saca un pescado muerto y le pega a todos o hasta pega con un arcade. En el caso de Seeds, pues transforma su cabeza como en un robot. Es muy raro este personaje. Y luego también hace como una especie de caballito donde le pega a todos. Pimple pues simplemente usa habilidades un poco más sencillas porque pues pega más duro, pero también tiene algunos combos como lanzar espinas que ya lo habíamos visto en otras entregas. También se convierte como en chango para aventar a todos hacia el aire. Entonces ustedes sabrán cómo van combinando. Si juegan con alguien más estos skills o si juegan solos, pues tal vez se enamoren de un solo personaje. Obviamente para esta entrega no se olvidaron del Turbo Tunnel. Como ustedes lo saben, esta vez no va en horizontal, sino que vamos como avanzando en... Como hacia la profundidad de la pantalla. Está bastante bien. Son poquitos niveles los que tenemos con el Turbo Tunnel. Entonces hay uno... El último es súper difícil. Bueno, no tan difícil. Ahorita hablamos de la dificultad. Pero solamente tiene estos dos niveles. Se siente bien echar ahí como... No la carrerita, pero estar con otros tres amigos de ¡Ah! Izquierda, derecha, izquierda, derecha! Está bastante cool. Si ustedes recuerdan, pues los viejos juegos de Battletoads tenían esta acción plataformera donde a veces teníamos que ir muy rápido porque nos iban a caer picos o nos íbamos a morir. Para esta ocasión regresaron estos niveles, pero en un formato un poco diferente y un poquito más enfocados en puzzles. Durante nuestra aventura en algún punto llegaremos y podremos usar a otros personajes que no son ni Rush, ni Pimple, ni Seeds. Por ahí está la Dark Queen. Y estos personajes tendrán que ir avanzando en estos niveles como de platforming que tienen picos. La verdad no están tan difíciles y no te ponen en esta acción vertiginosa que era como de tienes que apurarte, tienes que apurarte para terminar, sino que son un poco más pausados. Simplemente es de calcular los saltos. Entonces ahí están divertidos. Hay uno que sí se pone muy, muy así, pero los otros están un poco más pausados. También incluyeron un Bullet Hell, ¿sí? Hay un Bullet Hell con una navecita que podríamos decir que está bastante interesante cómo explotan esta parte del juego, pero en cierto punto sí se siente, no repetitivo, pero sí como que sube muchísimo la dificultad y luego baja. Entonces ya lo probarán ustedes. Está bastante interesante y cuando juegas en multiplayer está también muy cool porque uno de los personajes pues maneja la nave, el otro maneja un disparo y si juegan de tres el otro maneja otro disparo. Entonces está bastante interesante. Lo van, lo van a odiar un poco en algún punto porque ahí se pone medio perro. Y por último, pues para argumentar o justificar algunas partes de la historia tenemos algunos minijuegos. Hay uno como de piedra, papel o tijeras. Hay otros minijuegos como de acción que están bastante divertidos y eso sí, son como de tienes que hacer rápido las cosas porque si no pierdes o ser muy precisos están muy interesantes. Ya que pasamos a hablar de la dificultad, cuando ustedes pongan su juego pues van a tener dos dificultades, una que se llama Toad y otra que se llama Battle Toad. Yo les recomiendo que jueguen en la de Battle Toad. La de Toad realmente está muy sencilla y la de Battle Toad le sube un poquito más la dificultad, tarda más en respawnar nuestros personajes, los enemigos tienen más daño, te hacen también más daño. Entonces yo les recomiendo entrar justo en esta dificultad. Para mi sorpresa, hasta donde yo pude avanzar más bien, terminé el juego en la dificultad de Battle Toad y me desbloqueó otra dificultad. Yo pensé que iba a ser algo más difícil, pero no. Me desbloqueó otra que se llama Tadpole y que es mucho más sencilla y simplemente es para disfrutar de la historia. Ahí sí me enojé porque Battle Toad siempre ha sido un juego difícil y yo pensé que le iban a subir un poquito más la vara. Ojalá en un futuro tengamos una dificultad más peruana o tal vez yo no la desbloqueé en esta ocasión, pero pues yo la terminé en Battle Toad y no salió otra. ¿Qué pasó ahí, Rare? Y todos los que trabajaron en el juego. Dílala, ¿qué pasó? Ya solo para aclarar, ya lo comentamos, el juego pueden jugar con otros dos amigos y aquí es donde entra otro debate de lo clásico contra lo nuevo. Seguramente si ustedes son muy, muy, muy de antaño, pues les gusta esta acción de sentarse en un sillón con sus amigos y jugar. Battle Toad lo tiene, pueden jugar con otros dos amigos en multiplayer local, cooperativo, pero no tiene modo en línea, cosa que también muchos me imagino que estaban esperando para jugar con sus amigos, sobre todo por la época, pero ahí es inevitable no compararlo con una entrega pues similar como lo es Streets of Rage 4 que sí tiene modo en línea. Entonces yo creo que o en algún futuro van a implementar este modo o deberían de hacerlo porque sí es necesario. O sea, ustedes me entienden cuál es el debate. ¿De qué lado están ustedes? ¿De local, cooperativo, en un sillón, en línea, los dos? Déjenlo ahí en los comentarios. Pasando a otro tema polémico, pues el tema de los gráficos para muchos también es como de, se ve como muy de niños, para otros les gustó mucho la animación. Yo estoy de este lado, estoy del lado de que sí me gustó el diseño de los personajes como quedaron esta vez. Entiendo que en esta modernidad las caricaturas, pues creo que casi todas están agarrando esta tendencia, entonces Battle Toad lo intentó hacer. También seguramente es la decisión de acercarse a un público con el que no estaban acostumbrados antes, o sea, gente que nunca disfrutó de Battle Toads. Entonces yo, yo me quedo de este lado. Esa es mi opinión, lo sentimos. Si ustedes están de este lado, pues también denle una probada al juego. O sea, está chido. También ya lo mencionamos un poco. El juego cuenta con bastantes cutscenes. Bueno, no son tantas cutscenes, pero tiene cutscenes que van explicando lo que va sucediendo entre los cuatro diferentes actos que hay dentro de la historia. Tiene momentos muy chuscos, tiene otros momentos a veces hasta medio escatológicos, críticas, sí tiene mentadas de madre, obviamente censuradas, autorreferencias a Rare y a otros juegos. Ahí van a tener una sorpresita bastante cool. Entre ellos también tienen un humor que se maneja muy sarcástico y también como muy, como lo diremos, como simple. Cuanto a cómo se ven los niveles, pues sí se nota, por ejemplo, ahí va mi queja, en los niveles de las navecitas, por más chidos de acción y llenos de balazos por todos lados, que se pone gráficamente, sí se nota como diferente a lo que vemos en los niveles donde avanzan los Battletoads, o también se ve bastante diferente a los niveles de platforming. Entonces sí se ve como medio disparejo ahí la unificación de los gráficos, pero nada de lo que me pueda quejar mucho. Pero sí ahí como que tienen un puntito negativo. En cuanto a la música, pues esta ocasión no contamos con el legendario David Wise, que fue quien hizo las rolas de los Battletoads, pero sí con arreglos de las canciones originales de él. Están bastante entretenidos, con acción, metalero, así como metalerillos. Les van a gustar. A mí me gustaron bastante. Aunque a veces sí es repetitivo el soundtrack, pero está cool. Entonces muchachos, vamos llegando al final de esta reseña. A ver, ya platicamos de la historia. Son 26 años después. De hecho, hacen algunas referencias ahí así como de wey, pues a la Dark Queen ya le ganamos antes. Entonces, pues, qué pedo, qué va a pasar aquí. Entonces, no es un reboot en sí, pero sí como, podríamos decir que hay un nuevo comienzo para los Battletoads. Ya hablamos de los gráficos, de cómo se ven en estos modelos, como dibujados a mano, de caricatura, del debate de la actualidad contra los viejos diseños de los Battletoads. También han medio, o sea, si vemos los diferentes juegos de los Battletoads, medio han cambiado sus diseños. Ya hablamos de la música, ya hablamos de lo que tiene el juego, de la acción. Entonces, creo que por ahora estamos cubiertos de todo lo que trae Battletoads. Y es momento de llegar a las conclusiones, qué padre, qué padre que los Battletoads estén de regreso en 2020 con un juego que a lo mejor, es que ni siquiera puedo decir que sea el mejor o el peor de la serie, porque no es como que haya muchos juegos de los Battletoads. O sea, está el original de NES, que para muchos va a seguir siendo el superior a todos. Luego, ese mismo llegó a Game Boy. Hay una adaptación del juego de NES a Game Boy, porque el otro juego de Game Boy de Battletoads es un poquito diferente y con una historia diferente. Están los dos juegos de Super Nintendo, donde hacen uno que hacen crossover con Double Dragon, que está interesante el experimento. Eran dos franquicias que necesitaban juntarse en un beat'em up. Y el otro, probablemente es que Battle Maniacs es como el mejorcito para mí de esa época. Luego está el juego de arcade, que el juego de arcade se permitió cosas que no pudieron hacer en Super Nintendo y en Nintendo, porque había menos censura en la plataforma, y había más sangre, y había como cosas un poco más brutales. Para esta ocasión se llevaron un balance, pues en cuanto a temas de brutalidad y todo esto, pues no, ya no lo hicieron tan marcado, pero está interesante cómo animaron y diseñaron todo este mundo. Nuevo, bueno, nuevo. Entonces, en conclusión, ya, ahora sí vamos a concluir, muchachos, pues, prueben Battletoads, la neta, yo lo recomiendo, me la pasé muy bien, me terminé como este modo hard, podríamos decir, como en unas ocho horas, tiene coleccionables entre los niveles, en ciertos puntos se pone un poco complicado, el juego sí se pone difícil, o sea, sí te ponen unas arrastrizas, algunos jefes, los minijuegos a veces son muy acelerados, y entonces como que tienes que estar pensando muy, los minijuegos me refiero a estos como puzzles que hay dentro de algunas escenas, hay escenas que valen mucho la pena, hay una de un escape que está increíble, las escenas de las turbobicicletas o turbocletas, como les quieran decir, están interesantes, no al grado de dificultad de las originales, porque creo que nunca van a volver a replicar eso, porque era bastante difícil, pero están entretenidas y difíciles, entonces en conclusión, vamos a darle en esta ocasión al juego, vamos a darle un 80, 80, tal vez 85, no sé qué va a aparecer aquí cuando acabe el video, pero por ahí está la calificación, o sea entre un 80 y un 85 puede ser, además, pues qué nos hacemos, o sea, va a estar disponible en Game Pass, lo pueden jugar en PC, lo pueden jugar en Xbox, eso sí, que no tenga él en línea, nunca pensé que fuera a decir eso, que no tuviera modo en línea, pero creo que era necesario para este título, ya veremos qué futuro hay para los Battletoads, si por ahí Rare está pensando en otro juego, ojalá no tarde en otros 28 mil años, o que Phil Spencer vuelva a tizar con una playera de estos personajes, porque neta, creo que tienen de dónde exprimirle, y de dónde hacer un poquito más de juegos, o a lo mejor actualizar este y meterle más niveles, o esperar a ver cómo funciona, este nuevo aspecto que tienen que, o sea, tampoco es como que hayan cambiado mucho muchachos, o sea, sí se parecen, y son igualitos casi a lo que vimos hace 26 años, culero el de Killer Instinct, o sea, ese se veía tan realista que sí, a mí no me latía, hinche Rare. Ya por último, comparando las mecánicas de beat'em ups actuales, como Streets of Rage, es que no puedo dejar de evitar de compararlo con este juego, creo que ahí sí también se queda un poco corto el gameplay, a veces es un poco repetitivo con los Battletoads, necesita un poco más de variantes, con Streets of Rage lo lograron, pues con varios personajes, y cambiándoles el setting acá, sí son diferentes los personajes, y en su velocidad y en su poder, pero casi casi puedes hacer lo mismo con los tres. Y ya, para ir cerrando muchachos, pues si ustedes quieren saber más de Battletoads, pueden seguir aquí el canal en BrodeBG, habrá más contenido de este juego, seguramente nos echaremos ahí un gameplay de, en multiplayer, cuando podamos juntarnos, mientras haremos un gameplay ahí mostrándoles lo que tiene, de opciones, esta nueva entrega de los Battletoads, ya dije, ¿cuántas veces dije Battletoads en esta reseña? Lo dije muchísimo, pero muchachos, no olviden disfrutar de todo el contenido que tenemos aquí en BrodeBG, yo me despido, yo soy Tierra, otra vez reseña desde casa, ya no sé cuántos llevo aquí, pero, gracias por haber estado aquí, y pues, phone a la, y me estoy levantando lentísimo, oye, pues hoy, mira, hoy tengo dos invitadasos, aquí en el outro de la reseña, está Adro, ¿qué hubo? Tierra, y también está Folky, mira, mira, hable Folky, para que salga, mira, mira, habla Folky, habla Folky, hola, ahí salió Folky, oye, me acompañan en este outro del final, de la reseña de Battletoads, este, dudas, sugerencias que tengan ustedes, que quieran preguntar, está padre, Tierra, está padre, está, lástima que, no tiene una dificultad más perrona, pues porque Battletoads, se supone que es perrón, y se quedó ahí medio cortillo con eso, pero, yo ya les prometí a los muchachos, que vamos a grabar un gameplay, cuando nos podamos juntar, muy bien, oye, si para mí era un juego de viejo, este es perfecto para que yo le entre, está perfecto para que le entres, porque ahora que, o sea, imagina, ¿cuántos años tienes, Adrián? 28 apenas, pero el Battletoads original, pues estaba muy lejos, es más viejo que, es más viejo que tú y que yo, entonces, este, te conviene, te conviene entrarle, aparte está ahí en Game Pass, la musiquita, este, está chido el gameplay, está bonito, tiene ahí sus fallas, ya lo, ya lo vieron en la reseña, muchachos, o sea, ellos no han visto nada, tampoco, o sea, nomás están ahí, haciéndome aquí el paro, a decir cosas para que, salgan acá los créditos, de los Patreon, la música está padre, la música está padre, son arreglos de las originales, de David Weiss, no está él, pero son arreglos, como metalerillos, oye, y es canon, está chido, es medio canon, porque si, hay un punto donde hablan de, pues güey, ya nos chingamos a la Dark Queen antes, entonces, sí, es canon, podríamos decir, bueno, órale, a ti te gustó todo el estilo gráfico, y lo demás, todo bien, a mí me gustó, entiendo que hay mucha gente que no le agrada este estilo gráfico, pero, pues, se tenían que acercar a los morrillos, ¿no? A los jóvenes, sin duda, bueno, ya prometiste, tierra multiplayer, cuando nos veamos, cuando nos veamos, hacemos una partidita de tres, porque este es de tres jugadores, entonces, ahí, jugamos ahí los tres, para que se ponga chido, Adro, gracias por haber estado aquí en el outro, de la reseña, Mándales un beso, mira, mándales un beso, manda ahí un beso, manda ahí un beso, manda un phone al lado, ok, y luego, Folky, mándales un besito, mándales un beso, besos, jueguen Battletoads, ahí está, muchachos, jueguen Battletoads, disponible mañana, bueno, cuando vean esta reseña, pues, ya es mañana, entonces, disponible en Game Pass, para Xbox y PC, y si la vieron en un futuro, pues, ya se rompió la temporalidad, gracias a todos, cuídense, y decimos, radical de los noventas, uh, una la, bye, bye, began, bye.